San Martín, creador y primer jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien falleció en 1850, a los 72 años, tras haber logrado cumplir su objetivo, el deber de una América libre y soberana. Su regimiento, los granaderos, lo recordamos siempre con honor El Libertador vivió muchísimos años lejos de su tierra, pero dijo, en el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia en pos de la libertad. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su patria, deseando que su corazón fuera depositado en el de Buenos Aires. Para todos los argentinos, el General San Martín es el padre de la patria. Gracias. 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 Gracias.